Música 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 para nosotros, cáncer, mucha alegría, jugamos mucho en la fiatina, mucho y nos jugamos con eso en el corazón, alguna vez cuando seas grande, quieras volver a la fiatina, acordate que nosotros estamos acá, las puertas de mi casa siempre van a estar ahí, buscame, pedirle a tu mamá, pedirle a tu papá a buscarme y yo siempre voy a estar, siempre, ¿sí? para ayudarte a lo que vos necesites, nuestro corazón está con vos y aunque vos te vayas lejos, lejos siempre vamos a estar con vos, siempre vamos a estar rezando para que vos estés bien, para que seas feliz y para que nunca estés triste conmigo, pórtate bien, estudiar, hacer caso a los abuelos, no te sintas nunca triste, cuando estés triste, en algún momento acuérdate cuando jugábamos en casa, cuando jugábamos con piedadiza, cuando jugábamos con el party, con los chicos, pasamos muchas cosas lindas, nunca te envíes, ¿sí? Nosotros no nos vamos a olvidar nunca, siempre vamos a estar, siempre con las dos, siempre vas a estar así, seguimos mucho, ¿vale? Agradecemos a que no se siente mucho en todo, y siempre vamos a vivir, a ver, 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 a ver Son muy bienes, son muy bienes, son muy bienes, son muy bienes, no vas a estar más solitas. Gracias por ver el video.